Música Vamos a encontrar que, con que fe se ha marchado a trabajar a otro sitio, en mi caso aparece el personaje de Nazaria, que genera todas las expectativas posibles y que modifica los deseos de Mauricio, que era haberse casado con fe, o haberse ido con fe, o haber estrechado la relación con ella, y este personaje ha venido a distorsionarlo y a generar nuevas expectativas, así como dos personajes que se llaman Saúl y Prudencio, que son dos acogidos de Doña Francisca y con los que se van a desarrollar tramas e intrigas muy interesantes, desde el punto de vista de una vuelta, digamos, a los orígenes, al mundo más rural de Puente Viejo. El techo son los espectadores, mientras tanto nosotros como el público, como bloque, que gocemos de buena salud, pues Puente Viejo es algo que ha hecho carne entre el público y entre la mayoría de nosotros, que muchos seguimos aquí después de bastante tiempo. No sé, siempre hay que agradecer al espectador fiel que nos siga y que comparta con nosotros las tramas, las historias y que disfrute con nosotros. Espero que las nuevas tramas sean de su agrado y que las disfruten igual que nosotros estamos haciéndolas ahora mismo. Hombre, afortunadamente no es un trabajo repetitivo, las tramas van modificando al personaje y las expectativas del personaje y digamos que desde ese punto de vista uno se siente realizado como actor porque sigue trabajando en lo que quiere y sigue explorando posibilidades del personaje que llegan con los nuevos guiones y con las nuevas tramas permanentemente. No tengo una sensación de aburrirme, al contrario.